Échale, compadre, eso Guapiro se acercó y le dijo buena noche Señora, ¿dónde sigue? ¿a dónde no puede llevar? Somos los gallitos y vamos por la González Por favor, le pido, ¿cuánto nos va a cobrar? Y el señor le contestó, a usted le cobro dos mil pesos Está muy caro una rebajita y por fin le tuvo quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y yo muy contento iba tomando ron Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y iba yo pensando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y por qué chulo es donde se quedó Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y avanzamos Una cumbia, compadre, esto es lo que dice, compadre En un pueblito vecino, cerquita de Acatitlán Conocí una linda güera, muy buena para bailar Tuve el gusto de tenerla y fue por casualidad Pero se fue a la frontera y no lo pude evitar Y yo te quiero ver Y yo te quiero ver Acatitlán, acatitlateña, para vivir contigo en toda una eternidad El sabor, el sabor, rezo Rezo, rico, rico, rico Ese ritmo que te gusta, cumbia, cumbia Ahora Alejandre, cómelo Pasaron casi tres años, sin poder regresar No vas a su tierra queretana, donde le enseñe a besar Pasaron casi tres años, sin poder regresar A su tierra queretana, donde la enseñe a besar Y yo te quiero ver, te quiero entender, te quiero besar, para vivir contigo todo el eterno Y yo te quiero ver, te quiero tener, te quiero besar, para vivir contigo todo el eterno Pasamos un poco Eso, eso Dice, dice Ritmo, sabor, siga bailando Se llama Polka Cumbia, para que siga bailando Ritmo, sabor, siga bailando Ritmo, sabor, siga bailando Este es el ambiente Eso, a la vuelta y vuelta Ritmo, rico Ahora dejado No más ¿Ya se cansaron? No, síganle, síganle bailando Eso Siganlo bailando Y síganlo disfrutando A, risa Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias.